¿Qué significa Asinu? Asinu significa escuchar, en este caso los cielos y la tierra, como testigos en el cántico que iba a mostrar lo que el Eterno tenía preparado para el pueblo en cuanto a que no tendían excusa para cuando fallaran. ¿Por qué Moshe llama al pueblo necio e insensato? Son palabras muy duras, pero es la verdad porque Israel en su travesía por el desierto demostró una gran falta de fe hacia el Eterno. Es cierto que en este momento Israel está conformada por personas de la segunda generación, porque la primera murió en el desierto por causa de las malas palabras hacia el Eterno, la falta de fe, el inconformismo y muchas otras cosas más. En este caso, que es a la segunda generación, Moshe está advirtiendo como si fuera la primera para que no fueran a cometer los mismos errores. Pero igual hay palabra profética en la que dice anticipadamente que el pueblo de Israel es necio e insensato por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo después de su muerte. ¿Por qué el día de la calamidad estaría cercano a Israel? Porque Israel nunca ha cumplido en forma perfecta la voluntad del Eterno. Y a través de los tiempos, en la medida en que ha estado mezclada con los demás pueblos, ha adoptado muchas de sus costumbres que son realmente contrarias a la Torah del Eterno. Por eso la calamidad siempre está cercana a Israel, porque mientras no sea un pueblo puro de labios, que sea santo y se acoja a la Torah del Eterno, la calamidad, las enfermedades, los problemas, las persecuciones van a estar cercanas siempre. Por supuesto, al final del tiempo esto va a cambiar cuando Israel se vuelva el Eterno. ¿Por qué el Eterno pone al cielo y a la tierra como testigos? Es muy interesante esta pregunta porque no son personas, pero igual son parte de la creación del Eterno. ¿Por qué son testigos, el cielo y la tierra? Porque fueron creados, incluso antes que el hombre, y van a servir como testigos de las obras del hombre durante toda la historia. Por eso es que el profeta Isaías habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esto ya será para después de que pase todo en cuanto a los juicios que van a venir sobre la tierra, sobre las personas. Para que no den testimonio de las malas obras de los hombres, sino de su bondad, de su misericordia, de todo lo bueno. Pero por lo menos el cielo que existe actualmente y la tierra que existen también actualmente, son testigos excelentes de lo que el hombre ha hecho a través de los siglos, para que no haya ninguna disculpa al final. ¿Por qué el Eterno provocará celos a Israel? Bueno, el Eterno es justo y da a cada uno lo que merece, medida por medida. El Eterno fue provocado a celos por causa de los pecados, la idolatría y demás malas acciones del pueblo de Israel. Por ello, el Eterno, apelando a su gran sabiduría, va a llamar a celos a Israel, con un pueblo que no sea importante para el mismo pueblo de Israel, de manera que vuelvan sus ojos de nuevo al Eterno. ¿Cuál es el pueblo sin importancia que despertará celos a Israel? Esto lo podemos dividir en un conjunto de pueblos o de grupos de personas que podrían ser, por decirlo así, candidatos a ser ese pueblo sin importancia. Miremos cuáles son. Uno lo conforman todas las religiones cristianas, católicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno podría decir, ¿Israel será movida a celos por el pueblo cristiano? En ninguna manera. Porque en el pueblo cristiano existen muchas doctrinas particulares que son abominables al pueblo de Israel, y de hecho al Eterno, porque son contrarias a la Torah. Entonces esto no causa celos, sino más bien un poco de repulsión. Si vamos a hablar del Islam, aunque son étnicas, en las etnias de Israel y de los pueblos árabes que son los que practican el Islam, hay familiaridad. Porque desde el tiempo de Abraham empezó a nacer este pueblo, por los lomos de Ishmael. Israel nació por los lomos de Ixhac, pero son pueblos parecidos en cuanto a las etnias. Pero, lamentablemente, muchas personas del Islam han querido hacer desaparecer al pueblo de Israel. Por lo tanto, tampoco podría ser un pueblo que despierte a celos, sino más bien a prevención. Las religiones budistas o hinduistas, que tienen muchos dioses, de ninguna manera van a despertar a celos al pueblo de Israel, porque se viole el principio fundamental del judaísmo, o más bien del pueblo de Israel, en cuanto a que el Eterno es uno y único. Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Esto es totalmente contrario a lo que practican estos pueblos. Si hablamos de los ateos, tampoco estos van a llamar a celos al pueblo de Israel, porque ellos ni siquiera creen que la Torah sea verdadera. Entonces, de ninguna manera ellos van a ser los candidatos a llamar a celos al pueblo de Israel. Hay otro grupo, pequeño tal vez en principio, pero que ha crecido y que muy posiblemente va a ser el pueblo más grande al final del tiempo. Obviamente estamos hablando de Israel, pero una parte que es el pueblo de Israel, o sea, los creyentes en Yeshúa, como Mesías de Israel, por supuesto. Este pueblo está siguiendo la Torah del Eterno, está siguiendo los mandamientos del Eterno. Y esto para el pueblo judío es muy, muy grande en cuanto a la vergüenza, los celos, la envidia, la ira que les da. Porque alguien que no es de Israel está practicando lo que es de Israel, que es guardar Torah. De hecho, hacer los mismos rituales y tener incluso sinagogas. Esto es algo que los llama celos. De hecho, lo podemos ver todos los días. Y ese celo se manifiesta también en desprecio por las doctrinas, en minimizar lo que se está haciendo por parte del pueblo netzarita, en tener en menos la doctrina, y más bien inventarse algunas cosas que no solo no están escritas en la Torah, sino que desvirtúan el plan del Eterno para el pueblo de Israel. Al pueblo netzarita, el pueblo judío lo tiene como pueblo sin importancia, porque hacen cosas que para ellos no son de acuerdo con la Torah. Pero sí los estamos llamando a celos, porque ellos no están tranquilos con la presencia del pueblo netzarita, cumpliendo la Torah y haciendo lo que aparentemente solo era para el pueblo judío rabénico. Entonces, el pueblo netzarita es un pueblo que cumple un rol profético, de acuerdo con las palabras de la Torah, que Moshe explicó al pueblo antes de que se fuera la presencia del Eterno. Esto se puede ver en todas las manifestaciones de fe que existen en la tierra, y no hay ningún otro pueblo que cumpla tan fielmente esta característica de ser el pueblo sin importancia, que despertará celos a Israel. ¿Por qué recordar lo que el Eterno hizo en el desierto? De esta manera no habría excusa para el pueblo. Todo iba a estar escrito en la Torah, de manera que se perpetuarían esas palabras, de manera que el pueblo fuera consciente de que iba a transgredir los mandamientos del Eterno, y por lo tanto, no tendrían excusa para reclamar al Eterno por causa de los castigos que le sobrevendrían. ¿Por qué Moshe podría al menos ver de lejos la tierra prometida? Esto fue un acto de misericordia por parte del Eterno, porque le prometió a Moshe que él no iba a entrar, por causa de que no le dio la gloria en el episodio tan conocido de las aguas de Meribah. Pero sí la podría ver, al menos darle esa última satisfacción, para que Moshe viera que todas las promesas del Eterno se cumplen, y que en cabeza de su siervo Ioshua, esa realidad de entrar a la tierra prometida iba a ser disfrutada por el pueblo de Israel. Entonces Moshe, al ver la tierra prometida, podía descansar en paz y darse cuenta que el Eterno es fiel para cumplir lo que promete. Gracias. 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 Gracias.